...de la gente que carga nafta. No, es lo que dijo la FIP. Entonces, ¿cuándo van a devolver esa plata? Tenés que leerle pediendo. Yo le digo una cosa, Cristóbal. Una persona que tiene un kiosco en Varela le cae en la FIP porque no pagó el monotributo. Está lleno de gente que le cae en la FIP y que está ahorcada. Que estuvo ahorcada siempre. Entonces, imagínese la bronca que le da la gente, el contribuyente, que una persona se quede con la plata que otro pagó cuando pagó la nafta. Cuando usted le dio que le hace el cliente... Yo leí el externo. Entonces, te vas a encontrar con la pericia que hizo la Suprema Sorte de Justicia. Cuando le das la pericia, te vas a encontrar que el 10 de diciembre del 2015, hoy el combustible no debía una moneda. Otra pregunta, ¿qué pasa con la deuda que tienen ustedes con los conductores de televisión, de radio? Caso Marcelo Tinelli, caso Beto Casella, caso Ángel Debrito, digamos. Toda la gente que laburó en Índalo y que todavía le deben algunos sueldos, indemnizaciones. Y no solo famosos, gente que no es famosa y que era laburante. Y mirá, ahora recuperamos la libertad. Y el segundo paso será recuperar el manejo de las empresas. Cuando tengamos el manejo de las empresas, le pagaremos a todo lo que le debemos. Como le hicimos toda la vida. Preguntarle a Tinelli si antes de que no metan preso le debíamos algo. A Tinelli, a Casella y a todos. Si alguna vez no cumplimos con nuestras obligaciones con los solares. O sea que usted dice que no le pagaron a toda la gente que trabajó en Índalo. ¿Tiene miedo de volver preso? No, recién nos dijo de Sousa en una nota que le hicimos. Que tenía miedo que Bonadio le dictara una preventiva por el tema del gasoducto. No es que tenía miedo, pero que no había que descartarlo. ¿Qué opina? Hace rato y se me fue el miedo. Pasa y rato.